¡Gracias por ver el video! Hermanos, para mí es un inmenso, inmenso placer estar aquí por primera vez, conocer más a la familia de la fe que se está extendiendo a todos los rincones del país venezolano. Amén. Yo estoy agradecido al Señor por este privilegio que el Señor nos da. Gracias de antemano una vez más al apóstol Samuel por permitirnos estar aquí y ser parte de este mover histórico que Dios está haciendo aquí en Santa Bárbara. Amén. Lo que Dios tiene establecido se ha de cumplir a perfección sobre nuestra vida. Yo sé que esta mañana Dios nos va a hablar. Amén. Denle un buen aplauso al Cordero de Dios. Queridos, tome su Biblia y ábrala en el libro de Salmos. El Salmo más conocido de todos. Salmos capítulo número 23, verso número 4. Quiero que ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Quiero que levante sus manos y levante su voz y diga, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Denle un buen aplauso al Señor Jesús. ¿Quién vino a escuchar palabra de Dios? Salmos 23, es el capítulo más conocido de la Biblia, transciende la religión. Porque el Salmo 23, escrito por David, digo que transciende la religión porque a veces vemos que hasta los que andan en moto atracando, tienen atrás el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me falta. Amén. El Salmo 23, David lo escribe en el tiempo más fructífero de su vida. En la temporada de mayor cosecha de su vida. Y es allí donde David comienza a reflexionar y a recordar cómo llegó allí. Sabe usted, ese es resultado de gente que ha sembrado en este lugar. Y todos los que estamos congregados en su nombre, somos el resultado de uno que ofrendó su vida. Y por medio de esa siembra, nosotros estamos aquí hoy en su nombre. Amén. Si le quiere aplaudir, aplaudo. Cuando sienta ganada, aplaudir, pueda aplaudir. Amén. Salmo 23, cuando David lo escribe, está en el tiempo de esplendor. Está en un tiempo de bendición. Es rey sobre Israel. Está bendecido. Pero en el momento de él recordar cómo llegó allí, se encuentra el verso 4, una de las mayores promesas que usted y yo podemos recibir. Levanta su mano derecha y diga, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. ¿Qué quiere decir David? Y esto quizás a alguno no le va a gustar, pero es la mayor verdad que usted puede escuchar. Sea usted cristiano o no lo sea. Sea usted un libre pensante, una persona que nos visita por la primera vez, un líder, un pastor, un profeta. Sea usted quien fuera tarde o temprano. Todos los que estamos aquí, transitaremos por el valle de sombra y de muerte. El valle de sombra y de muerte es inevitable. Levante su mano derecha y le repita, es inevitable. Algunos están entrando, otros están saliendo, algunos están en el proceso, algunos ya están contando sus historias de bendición, pero gústela usted o no, todos los que estamos aquí, tarde o temprano, a lo largo de la vida, va a transitar por un tiempo de oscuridad, por un tiempo de valle de sombra y de muerte. La pregunta que usted y yo debemos de hacernos es la siguiente. ¿Cuál es nuestra reacción cuando nos toca? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo es nuestro accionar en el tiempo de que te toque a ti, me toque a mí, atravesar un momento de crisis, por ejemplo? Para nadie es un secreto hablar de crisis, es lo mayor que hoy en el púlpito se está escuchando. Y Dios permite las cosas, no para nuestra destrucción, sino para nuestra riqueza. Amén. Porque muchos de nosotros le damos la espalda al propósito de Dios, en ocasiones argumentando de que no podemos, no aguantamos, hasta dónde va a llegar esta crisis, hermano. Ella llegará hasta el punto que tenga que llegar, pero el plan de Dios se ejecutará, porque de allí Dios sacará lo mejor de nosotros. Vamos, ese aplauso es para Jesús, déselo con ganas y déle gloria. Levante su mano derecha y repita conmigo, el valle de sombra y de muerte. Es inevitable. David entiende esto porque David sabe que es pasar un valle de sombra y de muerte. David estaba tranquilo en casa, de pronto su padre le dice, David, ve y sube hasta donde tus hermanos, llévales de comer, y si algo tienen de ropa sucia, tráela. Cuando David va, se aproxima a un valle llamado el Valle de Elá. El Valle de Elá iba a ser el valle que iba a llevar a David a ser conocido sobre toda Israel. Amén. Sabe, cuando Dios permite las cosas, levante su mano y repita, es para bien. Dígale, señor hermano, no te quejes, Dios lo hace para bien. La Biblia dice que cuando David se acerca al valle, en ese instante, de pronto, en la otra parte de la cumbre del Collado, aparece un gigante, Goliat. Cuando Goliat aparece, ya era rutinario que él dijera la misma palabra. Si estas son, si alguno de ustedes tiene el suficientemente valor de pelear contra mí, entonces venga. Y si él me ganara en batalla, entonces todos nosotros seremos vuestros siervos. Pero si yo le gano a él en batalla, entonces vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros jóvenes, hombres de guerra, serán nuestros esclavos. Escuchen lo que voy a decir. En ocasiones, cuando usted está en batalla, cuando usted se aproxima a la lucha, usted tiene que entender que cuando vas a la batalla y ganas, esa victoria no solamente es tuya, le pertenecerá a tus hijos. Esa victoria no solamente es para consolidar algo personal, detrás de ti, tu familia y los hijos de tus hijos, gozarán del privilegio de tener una de las mayores cosechas alrededor de tu vida. ¿Alguien cree que Dios te va a llevar a cosechar y a tener un tiempo de bendición? Levante su mano derecha al cielo y diga, cada batalla, cada batalla, peleada, ganada, bendecirá a mi familia. ¿Cuántos padres hay aquí? Levante su mano. ¿Cómo se sentiría usted? Yo quisiera verlos, como dicen los maracuchos, por un huequito. A ver cómo usted actúa cuando el gigante aparece en medio de tu valle. Cuando el gigante dice, sabe, voy a conquistar a tus hijos. Voy a llevarlo a ser dependiente de droga, de alcohol, de fracaso. Voy a llevarlos a un tiempo de esclavitud, de servidumbre. No permitiré que sus sueños se activen y que se ejecuten sobre ellos. ¿Cómo usted actúa? Porque David era el menor de todos. Y yo soy el mayor de la casa. Y los menores siempre buscan el cuidado de los mayores. ¿No es así? Mire, cuando mi hermano pequeño tenía algún problema en la escuela, yo estudiaba en la misma escuela, y él me decía, mira, aquel que está allá, el gigante aquel me dio un cocotazo. Yo le dije, tranquilo, que lo esperamos a la salida. Cuando estaba ya en la salida, me paraba en la puerta esperando, y mi hermanito cuando lo veía venir, se escondía detrás de mí, diciendo, es él, pero que no me vea. Pero tranquilo. Tranquilo. ¿Por qué los menores siempre buscan protección de los mayores? Ahora, ¿cómo se sintió David cuando aparece el gigante, y mira hacia atrás buscando dónde están los hombres valientes de Israel? Yo creo que el primero que busca es a su hermano mayor. Y yo me imagino a David diciéndole al hermano mayor, en la casa eres muy alzado, pero ahora te tocó un gigante, y estás acobardado. Porque hay gente que son valientes en público, pero cuando te toca la batalla en privado, donde no hay respaldo, donde no está absolutamente nadie, y es allí donde el Señor ha colocado y fijado sus ojos en ti. Es allí donde Dios descubre de verdad lo que usted lleva en el corazón. Si usted está bajo temores por causa de la crisis, o aquello que quizás está perturbando tus planes, tus proyectos, sus objetivos, tus metas, es en esta mañana donde usted, como David, va a entender que cuando te toca un gigante, usted no está solo. Hay un Dios que está contigo, hay un Dios que te va a respaldar, hay un Dios que te va a ayudar, y te sacará victorioso del valle de sombra y de muerte. Den un aplauso a ese Dios. ¡Aleluya! Oh, levante su mano, repita conmigo, no estoy solo. Dios está conmigo. Toca la torma, dile, no tengas temor. Mayor es el que está contigo. Quizás suena cliché decir que no tengas temor, es que es natural de los hombres, porque somos humanos. Pero cuando usted tiene un respaldo, entonces tu corazón no teme. Amén. David esperó que algún valiente apareciera. ¿Cuántos valientes hay aquí? Levante su mano. ¿Cuántos valientes hay aquí? Yo quisiera verlos de verdad por un huequito, a ver si usted huye o enfrenta, o se da por vencido y desiste, o usted le cree al Señor. Pues esa es la mañana de la decisión. Hoy quizás estás atravesando tu valle de sombra y de muerte, y el gigante ha desafiado tu futuro. Pero es allí donde el Señor te dice, mantente firme y tu postura y la fe, porque aquí no habrá gigante que te pueda detener. Y lo que tienes planificado será tuyo, y será consolidado en la temporada más oscura de Venezuela. Pero es allí donde Dios se glorificará. Dele un aplauso a ese Dios maravilloso. Oh, levante su mano derecha y repita conmigo, no temeré. Cuando David ve que sus hermanos no reaccionan, entonces David decide ir hasta donde el rey Saúl. Y escuche lo que voy a decir. Cuando David va hasta donde su rey, el que era portador de la palabra de afirmación, el rey lo mira de la cabeza a los pies y lo menosprecia. Le dice, ¿cómo tú vas a pelear si tú eres un muchacho? Y comienza a hacer comparaciones. Tú eres un muchacho, él es un hombre adulto. Él es un hombre de guerra, tú un cuidador de ovejas. Él tiene experiencia en matar gente, tú no matas ni una mosca. Diga gloria a Dios. Yo no sé si usted se ha encontrado a lo largo de la vida momentos donde usted necesita solo una palabra de afirmación para tener buen ánimo, para iniciar el proyecto, una palabra que te motive, que te ayude. Y en vez de recibirlo de tus amigos, de tu esposo, de tu esposa, de la familia, de hermanos, etc., de pronto en vez de tener una palabra de afirmación, viene una palabra de duda, hablar a tu corazón diciendo, no, bájate de la nube, no lo vas a concretar. Es más, yo conozco gente que inició el proyecto allí mismo y fracasaron, pero el problema es que nosotros no estamos pendientes de la historia de otra gente. Donde otro fracasó usted va a triunfar y donde otro desistió usted va a avanzar. Donde otros quizás fueron derrotados usted tendrá la mayor victoria de su vida porque al Señor le ha placido darte la mejor cosecha. Y es en esta temporada. Alguien lo cree, levante su mano y diga conmigo, yo voy a cosechar mi bendición. En donde otros fracasaron usted va a ser bendecido. ¿Cuántos tienen esa fe? Pero escuche, esto le quiero enseñar. O usted reacciona o se queda callado. Porque Saúl vino con una palabra diciéndole, sabes muchacho, no tienes capacidad. No puedes. No vas a lograrlo. ¿Acaso no te das cuenta que tú eres un ser insignificante en comparación a ese hombre? Ese es un hombre asesino. Diga, gloria a Dios. Levante su mano y diga, pero David, no se quedó callado. ¿Sabe qué dijo David? Discúlpame mi rey. Y es lo que usted y yo debemos de hacer. Ante la crisis, ante las voces negativas que te quieren persuadir de algo que tú no eres, ante las voces del enemigo que te quieren decir, tus hijos van a heredar lo mismo que tú heredaste de tu padre. Miseria, esclavitud, enfermedades, y el demonio viene utilizando incluso familiares nuestros en ocasiones el más cercano para intentar persuadir tu fe. Pero David no dejó que esas palabras entraran. David respondió con fe y le dijo, mira mi rey, con todo respeto, yo no soy valiente en público, pero cuando estaba solo, sin ninguna ayuda, y venía y aparecía un león, o venía y aparecía un oso, y tomaba alguna de la oveja de mi padre, yo le echaba mano y lo mataba. Sea oso o sea león, el Señor me lo entregaba, y esta es la respuesta para ti, el Señor me ha entregado ese gigante, y yo voy a ir allá a pelear, y a con que cuantos creen que Dios te está entregando hoy la victoria. Hoy es la mañana donde Dios dice, ese gigante que te ha desafiado, ese gigante que está buscando conquistar a tus hijos, caerá derrotado por tierra, y es allí donde usted la alabará al Señor como lo hizo David. No temeré mal alguno, porque hay uno que está conmigo. Ven un aplauso bien fuerte al Señor. ¡Aleluya! Toca a tu hermano y dile, no temas mal alguno. Usted tiene que tomar una decisión, o respondes a la agresión del enemigo en forma de palabras sigilosas, malignas, que te quieren persuadir y desanimar para que no concretes nada, o respondes. ¿Cuántos hijos de fe hay aquí? ¿Cuál va a ser su actitud? ¿Cuál va a ser su reaccionar? Cuando el gigante aparece, cuando la gente alrededor de ti ha perdido la fe en usted mismo, y la voz del enemigo viene para persuadirte, para que usted pierda la fe en usted mismo, y diga de verdad, soy un plátano podrido, no sirvo para nada. Hay algunos que viven la vida así, soy una cucaracha, nadie me quiere, todos me odian. Hoy es el tiempo de entender que no importa que aunque dentro de tu propia familia no te hayan dado el lugar que usted merece y el valor que usted le corresponde, hay un Dios que ya te miró, hay un Dios que te llevará a la posición de renombre que te merece, porque no eres primo ni sobrino, eres hijo del altísimo Señor, y Él te llevará a consolidar y a tener la mayor cosecha de tu vida. Denle un aplauso al Señor Jesús. ¿Cuántos quieren hoy vencer esos valles? Digan amén. Cuando David sale, él va decidido, levante su mano derecha y diga, dos entrarían en el valle, pero solo uno saldría. ¿Cuántos entrarían? ¿Cuántos saldrían? Cuando David decide, es el que entra primero. Porque David va decidido. Él sabe que Dios está con él. Y no me gusta preguntarlo, pero cabe preguntar, ¿cuántos de ustedes tienen certeza de que Dios está contigo? Levanta sus manos. Entonces, ¿de qué temes? ¿Cuáles son tus temores hoy? ¿Qué es aquello que no te deja dormir por las noches? ¿Aquello que perturba tus sentidos y cada vez que lo piensas te entristece porque está fuera de tu alcance? ¿Cuáles son tus temores para con tu familia? ¿Cuáles son tus temores para los años venideros? ¿De qué temes? Te habla el Señor en esta mañana. ¿Qué es aquello que hasta hoy no puedes controlar? ¿Aquello que cada vez que lo piensas no sabes cómo responder? ¿Ni cómo reaccionar? Pues David sabía que no estaba solo, que había un Dios que estaba con él. Cuando David entra primero, la distancia entre la cumbre del Collado y el Valle de Elá era distante. Nadie lo podía rescatar, nadie lo podía ayudar. Él aparentemente estaba entrando solo físicamente, pero al lado del Señor. Es allí donde usted y yo debemos de entender que cuando te toca atravesar el Valle de Sombra y de Muerte, Dios que está de tu lado diciendo, ten buen ánimo, yo te ayudo, yo estoy contigo. ¿Cuántos confían en ese Dios? Cuando David está solo en el valle, entonces el gigante viene a persuadirlo una vez más y dice, tú eres lo mejor de Israel. Levante su mano y diga, yo soy lo mejor de Venezuela. Oh, yo no sé si le estoy hablando del pueblo correcto, diga, yo soy lo mejor de Venezuela. Usted nació en el mejor país del planeta Tierra. Usted y yo tenemos el privilegio de vivir en el mejor país del mundo. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le plació y no importa si la crisis se está moviendo, no importa cuántas amenazas del enemigo han venido, el Señor te está diciendo, mantente firme, no retrocedas, no tengas temor, yo te llevaré y te entregaré la victoria que tanto anhela a tu corazón. No hay que temer mal a alguno. De un aplauso al Señor nuestro Padre. ¡Aleluya! El gigante le dice, sabes, si tú eres lo mejor, no necesito mi escudero y lo retira. La peor decisión que pudo haber tomado Goliat. Entonces, entra Goliat al valle y usted sabe la historia, habla una iglesia entendida. David arroja su piedra y el gigante cae derrotado. Pero me llama la atención una palabra que David le dice muy, muy elocuente. Le dice al gigante, con tu propia espada te voy a quitar la cabeza. En la época antigua, decirle algo a un hombre de guerra de esa magnitud, era como sacarle la madre en estos días. Entonces, el gigante levanta la ceja y dice, tú, yo, gigante, tú, pequeño, me vas a quitar mi espada y con mi espada me vas a degollar. No, el gigante entra airado, enojado, porque David lo estaba desafiando. Vente, gigante, tú no eres nadie, tu espada va a ser mía. Mire, la espada era fuente de vida, un valiente era una ofensa decirle que usted le iba a arrebatar la espada. Antes tenía que arrebatarle la vida, pero David dijo lo contrario, te voy a arrebatar la espada primero y después te quito la vida. Cuando el gigante entra en el valle desesperado, el resultado es inminente, Dios le entrega al gigante y con su propia espada lo degolla. ¿Sabe? Hay cosas imposibles hoy, en tiempos de crisis para creer, pero todo aquello que estaba fuera de tu alcance será tuyo en este tiempo. Aquello que viste distante y lejos de ti, el Señor te lo traerá cerca y aquello en donde has colocado tu visión y tu blanco, el Señor te dice te lo doy, será tuyo, será herencia para tus hijos y te gozarás en lo que el Señor hará en tu vida. Un aplauso bien fuerte al Cordero de Dios. Levanta su mano derecha al cielo y diga entonces David sale del valle victorioso. ¿Cuántos quieren salir de su valle victorioso? Levanta su mano. Dos entraron en el valle pero uno salió porque la vida es así. Muchos están entrando en el valle y no salen. El valle de enfermedad consume sus mejores días. Hay gente que no sale del valle de decepción. Gente que ha sido traicionada, vituperada, perseguida y no saben cómo reaccionar o responder. Uno de los mayores valles es el valle del fracaso. Gente que no se perdona a sí mismo por decisiones que han tomado como respuesta conllevado que sus hijos sufran malas inversiones y decisiones que usted ha tomado que te marcaron y usted no es capaz ni siquiera de perdonarse a sí mismo. Hoy no sé qué tipo de valle quizás usted haya entrado. Muchos entran pero nuestra garantía es que saldremos porque hay uno que ha prometido estar con nosotros. Y esta es la palabra. Levante su mano. Tu destino es atravesarlo, no es quedarte allí. Tu destino y el destino de tu casa es a transitar por el valle, no quedarte en el valle. Pues hoy yo declaro en el nombre de Jesús que todo aquello que perdiste será traído de vuelta y el Señor con poder y gloria te saca con de su valle y saldrás victorioso en el nombre poderoso de Cristo. De un aplauso bien fuerte al Señor. Porque la turma dile hoy sales del valle pero dígaselo con fe como si hayas comido arepa con quesito dile hoy saldrás del valle ¿Cuántos van a salir del valle aquí? Levante su mano. Toca la turma con una sonrisa y le dile créelo hoy sales del valle bueno pastor lo que pasa es que usted no sabe usted escatire de ojos verdes está bendecido y viene simplemente a darnos un sermón levante su mano y diga Dios nos va a sacar del valle cuando yo era joven más de lo que soy hace poco tiempo muchacho me recuerdo me recuerdo que le decía a mi papá cuando iba a dormir me daba la bendición le decía no apagues la luz quiero dormir con la luz encendida porque le tenía miedo a la oscuridad ¿cuántos eran de mi club aquí? levante su mano gracias hermana ¿cuántos eran de mi club? ve que no soy solo yo miedo a la oscuridad porque yo pensaba que iba a salir un monstruo debajo de la cama o del clóset hoy ya soy maduro y entiendo que no hay monstruo no hay monstruo en el clóset en la suegra disfrazada que sale del clóset pero no es monstruo diga gloria a Dios ya nosotros crecimos ya es otra cosa ¿amén? pero cuando mi padre o mi madre dormía conmigo no me importaba si estaba la luz encendida o apagada ¿sabe por qué? porque solo su presencia me daba seguridad y esta es la palabra si los hombres siendo padres para sus hijos son capaces de producir seguridad cuanto más nuestro Dios que está de tu lado su presencia te dará seguridad te dará el respaldo las herramientas necesarias para usted consolidar en este año la mayor cosecha de tu temporada Dios está diciendo no temas el gigante será tuyo y saldés victorioso de tu valle dale un aplauso bien fuerte al Señor nuestro Dios ¡Aleluya! toca la tormenta y le no tengas temor Dios está contigo ¿cuántos hoy van a sacar sus temores de su corazón? levanta sus manos voy a terminar este mensaje quise iniciar más con un mensaje que con un estudio por lo que Dios nos ha dicho que ha de hacer en este tiempo yo les voy a hacer una pregunta usted sabe ¿cuánta gente Jesús curó? si se hubiesen escrito el libro en la antigüedad además que el papel era caro no hubiesen alcanzado a dar todos los testimonios los cultos de Jesús eran 3 mil 5 mil 12 mil personas diario calcule eso por 3 años y medio es mucha gente diga gloria a Dios pregunta para ustedes cuando le tocó a Jesús pasar su valle de sombra y de muerte llamado Hexemani ¿cuánta gente estaba con él? ¿dónde estaban los paralíticos? los ciegos los resucitados los leprosos limpios Jesús estaba solo estoy hablando de Jesús ¿cuántos discípulos tenía Jesús? dígame 12 descuente 1 que en esa noche le estaba entregando quedaban 11 vayan conmigo quedaban descuente 3 que estaban distante a un tiro de piedra durmiendo ¿cuántos quedaban? 8 ¿no es? y no estaban por allí levante su mano derecha y diga y los 3 estaban durmiendo ¿cuántos de ustedes han atravesado por un momento donde tiene algún familiar al borde de la vida y la muerte? levante su mano ¿has dormido? ¿has podido dormir? ¿has podido dormir? ¿por qué no duermes? por la angustia porque aunque estés cansado la angustia despierta y agudiza tus sentidos los que han atravesado por un valle de esa magnitud la ansiedad la angustia no te dejará dormir no te dejará dormir y lo que me dice a mí que si estos 3 discípulos uno de ellos había prometido te seguiré hasta la muerte estaba durmiendo quiere decir que no le importaba lo que le pasaba a su señor alguien me sigue lo que estoy diciendo aquí levante su mano y dígame amén ¿qué pasa? Jesús está solo en su valle y voy a añadir algo más Jesús ora una dos tres horas al padre y el padre no le responde ¿cómo se sentiría usted? no están tus amigos no está la gente que ayudaste no está ni tu propia familia y para colmo te acercas a pedir auxilio socorro y nadie te atiende ahora le voy a responder una de las mayores interrogantes que usted se ha hecho ¿por qué Dios no me responde? el problema es que Dios le responde a todo el mundo el problema es que no entendemos que cuando Dios hace silencio ya es una respuesta si Dios está en un tiempo de silencio es porque ya Dios ha respondido Dios sabe que usted tiene capacidad para seguir adelante Él no coloca cargas sobre sus hijos que Él no pueda llevar Dios sabía que Jesús estaba allí con un propósito lo que Él tenía que hacer era su parte se secó las lágrimas tiró el polvo de su vestidura y erguó su cabeza y en el momento de que Él no vio que el Padre le contestó entonces dijo me levantaré y cumpliré lo que el Señor me ha mandado hacer ¿sabes? Jesús sabe orar y Jesús comienza la oración diciendo Señor sé que para ti todas las cosas te son posibles mira como ora Jesús sé que todas las cosas te son posibles si es posible pasa de mí esta copa pero Jesús añade algo característico de su personalidad y le dice no se haga mi voluntad sino la tuya cuando Jesús sabe que el Padre no responde el silencio de Dios Dios le estaba respondiendo diciendo estoy esperando que te levante no estoy diciendo que te des por vencido este valle no te va a poder detener hay un plan hay un propósito tienes que salir del valle entonces Jesús se levanta sale del valle hasta el Gólgota entrega su vida y hoy es el resultado que va a donde el ente de su presencia teniendo una de las mejores temporadas de su historia para la gloria del Señor o levante su mano derecha al cielo diga yo soy resultado de uno que no se dio por vencido en el valle den un aplauso bien fuerte al Señor pues si Él venció usted también va a vencer vamos y ese aplauso es para mi Jesús dáselo fuerte con ganas y dale gloria muchos piensan que cuando está en el proceso cuando está en el valle es para destrucción pero escúcheme Dios sacará lo mejor de ti en el proceso aunque te angusties porque en el valle llorarás y te lamentarás el valle tiene la capacidad de hacerte llorar de extraer de ti la paz de quitar tiempos de felicidad sí pero nada es eterno Dios sacará lo mejor de ti en esta crisis Dios sacará lo mejor de ti en la temporada oscura de tu vida pero sepa hay un Dios que hoy está extendido la mano y sacará tus hijos del valle de sombre de muerte sacará tu matrimonio del valle de sombre de muerte sacará cada proyecto que ha muerto alrededor de ti y lo va a recobrar todo aquello que está en el valle Dios va a extender sus manos y a partir de este tiempo todo será diferente para la gloria del Señor ven un aplauso bien fuerte al querido Jesús ¡Aleluya! toca a tu hermana y repítale conmigo hoy sales del valle ¿cuántos tienen fe de salir del valle? levanta su mano ¿cuántos tienen la fe de salir del valle? quiero terminar el verso repita conmigo el verso termina así tu vara y tu callada me infundirán ¿qué te va a infundir? ¿qué te va a infundir? la mayor estrategia del enemigo no es aparecerte en la madrugada con cachos con cola con cola y con una lanza no levante su mano y diga conmigo su mayor estrategia es infundir miedo temores pero si el enemigo infunde temor entonces Dios infunde de su aliento ¿amén? cuando uno sale de los valles de la vida sale cansado ¿cuántos entienden lo que digo? sale agobiado sale cansado de una batalla a otra de una lucha a otra y hay una temporada donde parece que no acaba es difícil todo consolidarlo pero entonces el Señor viene y cuando sales del valle te dice tranquilo te voy a dar descanso y dice la escritura que David escribe tu vara tu callado me infundirán aliento ¿cuántos quieren que Dios infunda de su aliento en usted? voy a terminar ese mensaje diciendo esto por primera vez Jesús llega a una región como yo estoy aquí por primera vez y Jesús se encuentra con un funeral una mujer llora a su hijo a su único hijo de pronto Jesús se acerca hasta donde está la mujer ve la desesperación y el llanto de ella y le da una palabra ¿sabe qué le dijo Jesús? no llores ¿qué le dijo Jesús? ¿qué le dijo Jesús? Jesús no le predica Jesús no ora un pentecostés Jesús no la unge con el aceite Jesús no impone la mano levanta su mano y diga Jesús le dio una palabra ¿qué le dijo Jesús? no llores ¿sabe qué hizo Jesús? yo me imagino si esa mujer hubiese sido de Santa Bárbara del Zulia si hubiera sido Zuliana esa mujer pastor yo creo que le mira con ojos no redondos sino cuadrados y le dice este loco de donde vino ¿cómo me va a decir que no llore? ¿acaso no ve que es un funeral? está depravado me va a decir que no llore si hace tiempo hace poco tiempo mi esposo falleció acabo de salir de un valle y estoy entrando en otro y él me viene a decir que no llore ¿cómo no voy a llorar? si los motivos de mi vida de levantarme temprano y llevar a mi hijo a la escuela acabaron aquella motivación dentro de mí está envuelta en un sudario y estoy llevando a mi hijo su futuro sus sueños todos mis planes lo estoy llevando al sepulcro y él me viene a decir que no llore ¿cómo me viene a decir que no llore? pero Jesús no le predica Jesús no discute ¿sabe qué hace Jesús? Jesús la deja allí y Jesús se mueve Jesús es rabí y ordena que el funeral se detenga la gente se detiene y de pronto Jesús rompe los protocolos del antiguo testamento que dice toda persona que tocar el cuerpo de una persona muerta se considera inmunda el problema es que Jesús no solo lo toca levante su mano derecha y le diga Jesús comienza a soltar al muchacho comienza a desenvolver al muchacho del sudario yo me imagino a la mujer diciendo desesperada está loco no deja descansar a mi hijo ahora que voy a hacer y Jesús comienza a romper las vendas a quitarle las vendas de su cuerpo lo toma en sus brazos y de pronto comienza a orar el cuerpo del muchacho está en los brazos de Jesús comienza la madre a llorar más insistentemente pero imagínese eso conmigo cada madre que está aquí de pronto en la oración un brazo se comienza a mover de pronto en la oración una pierna se mueve en un instante el aliento de vida vuelve al cuerpo cuando la mujer vio que el cuerpo estaba respirando de nuevo yo me imagino que las lágrimas pegaron un frenazo de aquí a Maracaibo y retrocedieron ¿sabe por qué? porque quien te dio la palabra es fiel y justo para cumplirla si él ha dicho algo sobre tu casa espérelo porque él lo cumplirá si él ha dicho algo en esta temporada espérelo lo que él te ha prometido será suyo él le dijo a la mujer no llores y yo me imagino acercándose Jesús a la mujer diciendo ¿sabes? te di la palabra y cuando se acercó y le entregó al muchacho le dije seguro te dije que ibas a parar de llorar hay un Dios que va a infundir de su aliento y todo lo que ha muerto alrededor de ti resucitará vamos ese aplauso es para mi rey de ese lo fuerte al Señor yo como se me lo haría levante su mano derecha y se le diga todo lo que ha muerto recobrará vida mira Dios me dijo hay gente aquí mi hijo hay gente aquí que sus sueños han muerto tenía sueño de muchacho pero los años se le han pasado y no lo ha cumplido pues hoy declaro que no cerrarás tus ojos hasta que tu sueño se convierta en una realidad y te alcanzará el tiempo la capacidad no solo para cumplir los tuyos cumplirán los tuyos los de tus hijos y hasta los hijos de tus hijos para la gloria del nombre de Adonai hay un Dios que te saca del valle hay un Dios que resucita todo lo que ha muerto alrededor de ti den un aplauso bien fuerte al Señor Jesús Aleluya oh levante ambas manos al cielo y repita conmigo mi Dios infundirá de su aliento en mi vida cuantas cosas quizás alrededor de usted ha sucedido para llevar a impotencia a desolación aflicción a incertidumbre cuestiones de la vida que suceden en ocasiones para paralizarte pero hoy es el tiempo donde Dios te lo devuelve todo hoy es el tiempo donde Dios te lo devuelve hoy es el tiempo donde Dios te dice sabe hijo te vi llorar te vi sufrir en el valle pero yo te voy a sacar del valle y te voy a traer un tiempo de tranquilidad de descanso de concretar de cosechar este no es un tiempo de sembrar es un tiempo de cosechar y Dios desde el día que llegué me dijo te he traído porque voy a hacer descansar a mi pueblo y habrá bendición cuantos se apoderan de esa palabra o que se despierta y den el mejor aplauso que le pueda dar al Señor nuestro Dios aleluya Él te saca del valle Él te dará descanso sólo quien lo cree levante sus manos levante sus manos cierre sus ojos por un momento y diga conmigo Señor más fuerte diga Señor sácame del valle levanta sus manos cierre sus ojos levanta sus manos al Señor Jesús cuando me siento desesperado cuando me amigo cuando siento que al milagro no seas de un momento siento una mano sobre mi hombro y al juzgar mi rostro se acerque que me atreve que al milagro no veo a nadie me pregunto quién será cuando se acerque que a mis oraciones ya clorres cuando digo a ti oh Dios me voy a desamparar que al milagro no veo a nadie no veo a nadie Y yo siento que alguien me toca, y yo siento que alguien me toca, y siento que son las manos del Señor. Y yo siento que someone me toca, y yo siento que alguien me toca, y yo siento que soy el Señor, y yo siento que soy el Señor. Cuando digo a ti, oh Dios, no me desampare De la manifestación de una mano sobre mi oculto La girada y vuestra sabe que me toca en mí No veo a nadie y me pregunto quién soy Usted sabe quién soy Y yo siento que alguien me toca 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 Y yo siento que son las manos del Señor Y yo siento que alguien me toca Y yo siento que alguien me toca Hoy es el tiempo que Dios te saca del valle De sombra y de muerte Él ya vio el tiempo de menosprecio El tiempo de tu incertidumbre, de tu aflicción Hoy va a acabar Hoy Dios te saca de tu valle Te llevará una nueva temporada Solo de cosecha, solo de descanso Solo donde habrá bendición Donde contarás sin números de alegría Vamos, levanta sus manos y reciba Hoy es el tiempo que Dios te saca del valle Sacará tus hijos, sacará tu finanza Sacará tu familia O créelo porque el Señor lo está otorgando hoy O en el nombre poderoso de Jesús O en el nombre poderoso de Jesús O levanta sus manos, Padre Tus hijos hoy salen de ese valle Hoy los sacas del valle de sombra y de muerte Yo oro a ti, Adoray Oro a ti, mi Señor Porque tú nos has traído Y yo te pido, Señor Que vengas a confirmar bendición En la vida de tus hijos En esta mañana, Padre, los presento Para que los saques del valle de sombra y de muerte Solo tú lo conoces, oh Dios Solo tú conoces hasta donde han llegado sus fuerzas Pero yo creo que a partir de este tiempo Es un tiempo de cosecha Ya tu palabra ha sido como rema anunciada Es temporada, es tiempo de cosecha Prepara su vida, Señor Para comenzar a dar testimonio Hoy tus manos están encendidas Sácalos del valle, Señor Sácalos del valle de la sombra y de la muerte Extiende tus manos hacia sus hijos Extiende sus manos hacia su matrimonio Extiende sus manos, Señor Y dale la victoria que tanto está anhelando su corazón ¡Vamos, déjame un buen aplauso a ese Dios maravilloso! ¡Vamos, déjame un buen aplauso a ese Dios maravilloso! ¡Vamos, déjame un buen aplauso a ese Dios maravilloso! Amén Llegó mi mejor temporada Los cosas que se concentraban, hoy se llenan y rebosan por el poder de mi fe. Senso a la crisis, senso a la deuda, nada me detiene, tengo su promesa, llevo mi mejor temporada. Senso a la crisis, senso a la deuda, nada me detiene, tengo su promesa, llevo mi mejor temporada. Llevo mi mejor temporada, los cosas que se concentraban, hoy se llenan y rebosan por el poder de mi fe. Llevo mi mejor temporada, los cosas que se concentraban, hoy se llenan y rebosan por el poder de mi fe. Senso a la crisis, senso a la deuda, nada me detiene, tengo su promesa, llevo mi mejor temporada. Senso a la crisis, senso a la deuda, nada me detiene, tengo su promesa, llevo mi mejor temporada. Llevo mi mejor temporada, viene, tengo su promesa, llevo mi mejor temporada, si llego, si llego. Antes que termine este año, antes que termine este año, antes que termine lo sé, antes que termine lo sé. Antes que termine lo sé, antes que termine lo sé. Senso a la crisis, senso a la deuda, nada me detiene, tengo su promesa, llevo mi mejor temporada. Senso a la crisis, senso a la deuda, nada me detiene, tengo su promesa, llevo mi mejor temporada. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree esta mañana? ¿Alguien cree que este es el mejor tiempo para prosperar? Levanten sus manos, o repita conmigo, yo voy a cosechar. Más fuerte, diga, voy a cosechar. Diga, salgo del valle, salgo de mis dificultades, salgo de mis tristezas. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Senso a la crisis, senso a la deuda, nada me detiene, tengo su promesa, llevo mi mejor temporada. Senso a la crisis, senso a la deuda, nada me detiene, tengo su promesa, llevo mi mejor temporada. Levanten sus manos, aquí es el tiempo donde usted se tiene que enfrentar al gigante y decirle, sabe, todas tus oposiciones, todas tus palabras negativas, no tendrán efecto alguno en mi vida. La baol será construida con esplendor, tu casa y tu familia darán testimonio de la cosecha. Pero no solo saldrá Dios un tiempo, Dios me ha dicho desde el 31 de diciembre, este es el año de alumbramiento, donde los dolores acaban y los días de alegría y fiesta serán largos y estembidos. ¡Oh, la cosecha será larga y estembida! ¡Alguien lo cree, miña, amén! ¡Oh, la cosecha será larga y estembida! ¡Ay, Dios me creo! ¡Es el tiempo de la cosecha! Nadie lo pide por agreder, nadie lo pide por agreder, nadie lo pide por agreder, si me voy, si me voy. Mire, levante su mano derecha y diga que en este tiempo yo desafío al genante, diga crisis, incertidumbre, aflicción. Hay gente aquí que Dios me dice que fracasos te están asediando, no te han dejado levantar cabeza, Dios te está diciendo te voy a sacar del valle y te voy a levantar. Y el fracaso que te marcó, esa gloria pasada pasará y Dios te dará cosas nuevas, oh Dios te va a traer cosas nuevas. Ahí se entiende, miren, ponte a declarar la palabra, quiero que tome la mejor ofrenda en su mano y diga, oh Señor salgo de ese valle y mi victoria es garantizada. Levanta esa ofrenda en su mano derecha y dígale, Señor, sabes, yo tengo fe de que ese gigante que está atormentando a mis hijos hoy cae por tierra. Esa imposibilidad, problemas de documento, oposición, todo aquello que hasta hoy te ha afectado, saldrá, caerá, caerá derrotado. Alguien lo cree, dígame amén. Vamos, levante su mano derecha como forma de guerra y dígale, hoy, hoy es el día de mi victoria. Hoy va a ser la mejor temporada para tu vida, lo que has venido luchando por años será tuyo. O no importa que hayas fracasado en el pasado, Dios no te hará fracasar de nuevo. Alguien está aquí creyendo, la es el Dios, Dios tiene algo contigo. El Señor me estaba hablando desde el momento de la prédica. Tiene un respaldo, mírame, 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 tiene un respaldo. Estás en un plan, no se ha ejecutado como quieres, pero hay un respaldo de Dios que te va a sorprender. Dios va a apartar la gente que no te conviene y te caerá conexiones de oro que te van a llevar al propósito que has planificado. Hay alguien que lo cree que levante su mano. Hoy el gigante está allí, está ahí dentro del valle, pero él caerá derrotado y usted saldrá bien valioso. Levante su ofrenda, levante su ofrenda. Oh, el Señor me mostraba un reloj y el tiempo está detenido. Y Dios me dice que te ha llamado para que seas honrado. ¿Quieres? Hay bendición. Pero toda la manera que Dios ya calculó. Y Dios me dice, este es el tiempo. Dios me lo vuelve a arrepentir y me dice, este es el tiempo para él. Cierra tus ojos porque te va a venir una flor. Este es tu tiempo, mi hermano. Con todos tus esfuerzos, todos tus planes, todas tus potencias, Dios la va a sacar de ti. Hay un temor que no te ha querido, déjalo avanzar. Pero hoy es diferente porque el Señor está delante de ti. Él va a ir delante de ti. Es tu tiempo, es tu temporada. Recíbelo en el nombre de Jesús. Alguien le muñe su mano y diga, Señor, hoy, hoy salgo del valle. Cada madre levanta su ofrenda por sus hijos. Diga, mis hijos salen del valle hoy. Mi casa sale del valle hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Alguien lo cree, alguien lo cree. Cierra sus ojos. Oh, comienza a orar al Señor. Cierra sus ojos. Comienza a orar al Señor y dile, Señor, hoy yo salgo del valle. Mis hijos salen del valle. Mi familia sale del valle. Levanta su ofrenda al Señor y dile, Señor, hoy, mis hijos salen del valle. Mi futuro, Señor, no depende de crisis. Mi futuro no depende de gigantes. Hoy voy a derrotarlos. Hoy voy a vencerlos. Hoy voy a conquistar. Padre mío, recibe esta ofrenda. No es una ofrenda común. Es una ofrenda de gente valiente que está entregando lo mejor. Es una ofrenda de gente de guerra que se hartó, que ya no quiere más, que está cansado de lo mismo. Pero a partir de hoy van a vencer, Señor. Pero a partir de esta oración en adelante todo, todo, todo sea diferente en el nombre poderoso de Jesús. Alábalo, 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 ven aquí a la altura, alábalo, 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 alábalo. ¡Ven aquí a la altura, alábalo, 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 alábalo. ¡Ven aquí a la altura, alábalo, 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 alábalo. ¡Aleluya! Miren, la hora avanza y yo también quiero recibir Anoche fue un bocado excepcional Me place mucho estar compartiendo el altar Y compartir con este gran hombre de Dios Es un placer conocerte, Pastor Josué, su esposa, su hija Y estar aquí con ustedes Pero sé que el Señor tiene más Así que no falte en la noche Amén Antes de entregar Quiero que usted reflexione algo ¿Cuánto tiempo más usted tendrá que sufrir? ¿Cuánto tiempo más tendrás que contar derrotas y fracasos? Para entender que tu Dios te ama y que tu destino es glorioso Que Dios tiene algo especial para ti ¿Cuántas cosas tendrán que suceder más para que usted pueda entender Que lo que Dios tiene reservado para ti es mayor de lo que usted puede imaginar? Pues hoy yo te invito A que tu tiempo de aflicción acabe y recibas a Jesús como el único Salvador de su alma Si usted quiere recibir a Jesús Muévase y venga aquí al altar de Dios Dile Señor hoy renuncio a ese tiempo de aflicción Yo vengo a los pies de Cristo Ven mi amada Usted que quiere reconciliarse Usted que quiere recibir a Jesús en su corazón Yo quiero que salgas de allí donde estás Y venga su momento para yo orar por ti Y en el nombre del Señor Estoy seguro que tu vida será diferente ¿Cuántos entienden lo que digo? Dígame amén Si hay alguien aquí que quizás fue cristiano y dice Pastor en algún momento me aparté pero quiero reconciliarme Hoy es la mañana para hacerlo Hoy es el tiempo de volver a los brazos de mi Padre Y entender que Dios lo que tiene planificado Es mayor y mucho mejor para mí ¿Hay alguien que quiere recibir a Jesús o reconciliarse? Haga una señal con sus manos ¿Lo quieres hacer? Ven aquí hija ¿Quién más quiere recibir a Jesús o reconciliarse? Pastor quiero reconciliarme con el Señor Venga Tiene que ser voluntario Porque recibir a Cristo es un permiso Amén Y hoy es un tiempo de privilegio que el Señor te está entregando ¿Cuántos quieren salir de ese valle? Entonces tenga a Jesús en su corazón Si no hay más nadie moro por esta mujer ¿Hay alguien más que quiere recibir a Jesús o reconciliarse con Él? ¿Quién ya tiene a Jesús? Levanten sus manitos al cielo ¿Quién ya tiene a Jesús? Entonces extiendan sus manos para acá Cuanta tus manos mi amada Te vas a reconciliar Entonces repite conmigo Señor Te pido perdón Por todos mis pecados Por haberme apartado Señor Tú eres mi Salvador Hay un reconocimiento en mi vida Restablece Escribe mi nombre En el libro de la vida Y séllalo con tus sangres Extienda sus manos Yo oro por esta mujer Padre bendícele Que con lágrimas Hoy hay un reconocimiento Sácala del valle Señor De sonde de muerte Hoy es el tiempo Donde Dios te saca del valle Hoy es el tiempo Donde Dios cambia tu historia Déjame orar por esa mujer Hay una bendición que Dios le va a entregar Ven aquí Ven Dios te va a ayudar mi hermana ¿Cuántos creen que este es un tiempo de gloria? Levanta tus manos Señor Señor quítale todas sus angustias Todas y cada una de tus cargas El tiempo donde el gigante se enseñorió de ti Y miró tu situación Como un menosprecio Acaba hoy mujer Hoy el Señor te dice No estás sola en el valle Yo estoy contigo Así que recibe presencia de Dios Ahora recibe Recibe, 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 recibe En el nombre poderoso de Jesús Hay presencia de Dios Sobre ti ahora Presencia de Dios Señor Llénala más Llénala más Llénala más Consuela sus lágrimas Que el tiempo de tu aflicción acaba Dios te trae tiempo de cosecha Un tiempo donde tus lágrimas acaban Un tiempo de tu bendición Inicia a partir de esta temporada Oh levanta sus manos Dios te va a sacar de ese tiempo Él te va a sacar de todo tiempo de aflicción De paz mujer Recibe, recibe, recibe Ahora En el nombre de Jesús Dios trae la paz Levanta sus manos por un momento Como aquello que está hoy en tu corazón Demore Angustia Decepción Sean bendecidos Sean bendecidos Amén Amén Que las humanas Que las humanas digan El Padre de Jesús Salga Amén Levántala Levántala Ven aquí Señor Levántala esta sana ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué sentías en la llave? ¿Qué sentías en la llave? Mucha opresión Angustia Busca tus dolores Aflicción ¿Crees que Dios te ha hecho libre hoy de ese valle? Levanta tus brazos Extienda sus manos Estienda sus manos para acá Señor Dale paz Dale tranquilidad Gracias por lo que estás haciendo Dale Señor Dale más Recibe en el nombre de Jesús Sanidad Recibe en el nombre de Jesús El milagro creativo de Dios Diga Amén Búscate Señor Mueve los brazos Mueve las piernas Haga como la chapachaca así Eso Búsquese Ven buscando tus dolores ¿Qué pasó? Se me quitó el dolor que tenía en mi rodilla ¿Hace cuánto tiempo tenías el dolor en la rodilla izquierda? Hace como cuatro años ¿Qué te pasó? Me dio un golpe Desde hace cuatro años para acá no se iba la enfermedad No, no se iba la enfermedad ¿Y ahora? Ahora se se fue en el nombre de Jesús No hay nada del dolor No hay nada ¿Quién me coró? ¿Qué te pasó? ¡El de la flor y el de la bronce a Jesús! Vamos, no escucho la alegría del pueblo Alguien está en fiesta aquí Diga Aleluya ¡Ay un Dios que está sanado! ¡Alabón! ¿Cómo estás ahora Señora? ¿Cómo te sientes ahora? Siento que Yo tengo más Siento que ese arrojo que se ha ido Estás libre Amén El que te oprimía se fue Amén ¿Quién te hizo libre? Cristo ¿Quién te hizo libre? Cristo ¿Quién te hizo libre? ¿Quién te hizo libre? Muévase fe Ven aquí Que Dios te sana Ven, ven, ven Muevas El pastor no te va a llamar ¿Por qué? Solo que Dios me dé una palabra de ciencia Y te lo diga Pero usted tiene que moverse en la fe Estirma sus manos para acá ¿Tienes fe Señora? Levanta tus manos Cierra tus ojos Cierra tus ojos Cierra tus ojos Pasa tu mano sanadora Señor Pasa tu mano sanadora Señor Sácalos de ese valle Oh, tócalo, tócalo, tócalo Todo, todo su hueso Se va, se va toda enfermedad Se va en el nombre de Jesús Hay un fuego que está consumiendo El fuego del Espíritu Santo Está tocando, está tocando, está tocando, está tocando Está tocando, está tocando, está operando Hay una señal de los cielos El fuego del Espíritu Santo consume Consume toda enfermedad Sale de su cuerpo ahora Con el poder de tu palabra En el poder de tu palabra A la voluntad sea santo A los huesos Será santo Cuervo a la normalidad Opera Señor El milagro creativo En la vida de tu hija Ahora, ahora, ahora Hay una operación Hay una operación Opera la Señor Opera, opera, opera Pasa tu mano sanadora Coloca fuego Señor Coloca fuego Coloca fuego Coloca fuego Coloca fuego Señor Sala Sala ahora Señor Sala ahora Señor Estirte tus manos Para sacarlos del valle ¡Voy! Sala María la luz de Jesús Se salve el nombre de Jesús Se salve el nombre Todo el rostro de Cristo Síguelo Amén Amén Todavía está bajo la gloria Ahí Levanta tus brazos Señor Levanta en alto tus brazos Diga Amén Amén Mueve camina Anda, ven Ven, ven, camina Camina, camina, camina No te dejaba mover Pero puedes ahora correr Venga, venga, venga Para, 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 para ¡Ahí lo de Fija Cristo! ¡A ver, ay los hermanos Al cielo de la gloria ¿Qué pasó Señor? ¿Cómo te sientes? ¿Estás sana? ¿Cómo podices correr? ¡Viene un gozo a Cristo! ¡Ahora no quiere parar! ¡Alguien se goza por lo que Dios está siempre en el amor! ¡Estás sana! ¿Quién te curó, Señor? ¡El aplauso y la gloria es a Cristo! ¡Y esa gloria! ¡Mira, a ver, Señor! ¿Hace cuánto tiempo estabas así? ¿Qué pasó en estos metan? ¿Qué te pasó? ¿No podías doblarte? ¡Dóblate! ¡Más! ¡Oh! ¿Estás viendo hasta...? ¡Vuelve! ¿Hace cuánto no hacías esto? Pero yo no... ¡Hacía mucho que eso! ¿Qué pasó ahora? ¡Se fue aquí! ¡Levanta los brazos! Quizás se fue para los brazos. ¿No? ¡Búscala en las piernas! ¿Tampoco? ¿Qué pasó con el dolor? ¡Se fue! ¿Quién te sanó? ¿Quién te curó? ¡Veinte años de su vida ahora! ¡Fuera de si tú vives! ¡En un momento de esperanza! ¡Aplárate a su lado! ¡Oh! ¡Gócese, gocese, gocese! ¡Ya déjense! ¿Cómo te llamas? ¡Señor Giovanni! ¿Qué pasaba, señor Giovanni? Bueno, una vez que yo iba a trabar, cuando yo estaba aquí, en la cintura, y yo decía, bueno, muchas veces le llegué a mi patrón para que me... para que me parara un médico, y yo sentía mucho dolor, y para dormir, para levantarme, sentarme en una silla, tenía que pararme doblado. Si te parabas, sentabas, había dolor. Sí, el dolor. Dóblate, agáchate. Agáchate. Más. Muévete. Levanta los brazos. ¿Qué pasó? Fíjate bien. Quizás se fue para otro lado. ¿No? Las orejas. ¿No hay nada? ¿Qué pasó? ¿Quién te curó? ¡Jesús! ¡Déle la gloria a ellos! ¡Déle la gloria! ¡Déle la gloria! ¡Déle la gloria! ¡Déle la gloria a ellos! ¡Déle la gloria a ellos! ¡Déle la gloria a ellos! ¡Gósese, gósese, gósese! ¡Caba ahora es la mejor temporada! Es el tiempo de cosecha. ¡Déle la gloria a ellos! ¡Déle la gloria! ¡Déle la gloria a ellos! Mis hermanos, en la noche le voy a esperar, así que no se lo pierdan. ¡Hay un tiempo de Dios determinado! Hay un tiempo de Dios determinado Y quiero entregarles el recado de Dios en esta noche En esta noche les voy a entregar el recado de Dios para ustedes Así que no se lo pierdan Con un aplauso les iba al apóstol de esta causa Dios les bendiga